Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Esto es Tomando Café con el Sensei, aquí en Cuarto Dragón Artes Marciales Integrales. Y el día de hoy vamos a ver cómo trabajar con nosotros mismos. Y bueno, ¿qué es lo que significa trabajar con uno mismo? En algunas escuelas espirituales suele decirse que el humano no está terminado. El humano es, si pudiésemos hacer la analogía de que los humanos somos como una especie de escultura, esta escultura no está terminada, está a la mitad. La naturaleza, Dios, el universo, como quieras verlo, nos creó ya con este cuerpo y con lo que tenemos de manera automatizada para este mundo, pero en realidad no estamos terminados, no hemos acabado de hacer el trabajo. Y afortunada o desafortunadamente, solo nosotros podemos terminar de hacer ese trabajo. Y bueno, hemos estado viendo en los videos pasados de Tomando Café con el Sensei. Ya vimos el trabajo con la mente, el trabajo con las emociones, hablamos del instinto animal, hablamos de la inteligencia psicomotriz. Y en el video pasado, el número 5, este es el 6, vimos lo que llamamos el despertar de la conciencia. Así que bueno, pues ya estamos conscientes de que tenemos cuatro centros, de que tenemos cuatro inteligencias, de que si trabajamos con estas inteligencias y las pulimos en nosotros, podemos llegar a despertar espiritualmente y seguir escalando en esos estados de conciencia. Y eso es a lo que yo llamo evolución. Y le llamo evolución porque, pues, ¿qué más nos va a dar la evolución? No creo que nos salga un ojo más o una pierna más o una mano más. De por sí no usamos bien todo lo que tenemos a nuestra disposición. ¿Para qué queremos más? Más bien, yo creo que la evolución ahora es psicológica, emocional y así, ¿no? Y eso es a lo que yo llamo espiritual. Si hay estados de conciencia, lo vimos en el video del despertar de la conciencia. Si hay muchas cosas que podemos escalar en esos estados de conciencia. Pero, ¿cómo llegamos ahí específicamente? Bueno, a lo largo de los otros videos de tomando café con el sensei, les he hablado en medio de la charla de algunos ejercicios. Hoy, más bien, les voy a hablar de cómo agarrar algunos de estos ejercicios y meterlos en un plan de trabajo para que, si es que tú eres de los que van en serio con su desarrollo personal, puedas tener un método para cómo hacer esto. Y bueno, te voy a dar un poco de contexto de cómo fue que yo utilicé esto. Hace, esto fue en 2007, hace 12 años. Yo tuve un fracaso muy grande en mi vida y tuve muchos problemas. Podríamos decir que toqué fondo, me sentía muy mal conmigo mismo y decidí que iba a cambiar mi vida. Y una de las primeras cosas que hice fue que me tomé un retiro espiritual de un año. Se los he platicado en otras ocasiones. Y durante este retiro, lo que hice fue esto, trabajar conmigo mismo. Y trabajé con tal ahínco que cambié mi forma de pensar, cambié mi forma de ser. Me deshice de una serie de hábitos que me estaban llevando al fracaso y a una serie de problemas en mi vida. Limpié mi mente, tomé terapia, me reprogramé en mi cabeza, en un montón de cosas. Estuve trabajando con mis emociones. Les he contado que soy neurótico. Y bueno, cada vez me molesta menos esta enfermedad, le llaman los psicólogos. Pero hoy por hoy te puedo decir que me siento muchísimo mejor. Me siento en balance. Las cosas cada vez me funcionan mejor. He florecido mejor como maestro y como artista marcial. Y así. Y esto tuvo que ver con este año en el que yo me tomé un retiro para trabajar arduamente conmigo mismo, en el que leía y meditaba y hacía ejercicios mentales, hacía ejercicios emocionales, espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata este video. Yo te voy a compartir más o menos cómo le hice yo. Y te voy a pasar, por decirlo así, te voy a pasar el balón. Te voy a pasar a ti el tip de cómo tú le puedes hacer. Porque sí, en efecto, cada vez conozco más personas en diferentes partes del mundo que se sienten identificadas con lo que yo les comparto y que me dicen, oye, sí, yo también me doy cuenta de que no la voy a armar en mi vida si no me pongo a trabajar conmigo. Y eso es algo que te digo de todo corazón. Si tú no trabajas, si tú dejas la escultura a medio esculpir, tu vida va a ser mediocre. Tu vida va a ser promedio. No vas a alcanzar las cosas que quieres. Vas a tener problemas emocionales. Vas a tener problemas con las personas. Vas a tener problemas con tus trabajos. Y vas a tener problemas para pasar los obstáculos porque solamente cuando trabajamos con nosotros tenemos la fuerza bruta, el enfoque, la claridad, el conocimiento, la sabiduría, etcétera, para poder pasar los obstáculos y llegar a donde realmente queremos. Así que, bueno, pues, si tú eres de esos que les encanta el trabajar contigo y te gusta meditar y entrenar y de eso se trata este canal, pues yo creo que este video te va a encantar. Así que vamos a comenzar. Ok. Hoy te voy a dar, como estás viendo aquí en la presentación, te voy a dar ejercicios para los dragones o los centros. Si eres nuevo, sabe que cuando digo dragones no me refiero a dragones reales. Es solamente una analogía y lo hago didácticamente para que sea más fácil para ustedes comprenderlo en esta analogía de que tenemos cuatro inteligencias. Ve, por favor, si todavía no ves esos videos, vete a ver Café con el Sensei. En la descripción de este video te pongo la liga a la lista de reproducción con los cinco videos anteriores de Café con el Sensei. Pero, por favor, estúdialos bien para que entiendas bien el contexto de este video. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es trabajar con uno mismo? Vamos a empezar con esto de aquí, mira, que es para seguir evolucionando necesitamos tener mucha autodisciplina. ¿Sabes? No podemos lograr grandes cosas en la vida si no tenemos autodisciplina. Yo sé que a la gente le gusta estar como en piloto automático. La mayoría de las personas viven como que están esperando siempre órdenes. Solamente puedo ser empleado y tener un trabajo y que me paguen en la quincena y que mi jefe me diga lo que tenga que hacer. Pero déjame decirte que las personas más destacadas son personas muy independientes que saben venderse, que trabajan por su cuenta, que ellos controlan cuánto ganan, se dedican a lo que aman y la plenitud emana de eso. Emana de no nada más de tener un empleo y tener tus necesidades satisfechas, sino de expresarte en la vida y hacer aquello que te gusta, de trascender por medio de crear algo que tú aportas a la gente, a la humanidad. De ahí viene gran parte de nuestro balance y nuestra alegría y nuestro sentido de plenitud en la vida. Entonces, eso solo se logra si tú tienes autodisciplina. Ya te decía esto de que el humano no está terminado, hay que trabajar con nosotros, hay que trabajar con los cuatro centros. En el cuerpo, el cuerpo es un área de nosotros, hay que trabajar con el instinto y con la motricidad. En la mente hay que trabajar con obtener dominio, enfoque, expandir nuestra memoria. En las emociones hay que trabajar con tener autocontrol para poder relacionarnos mejor con las personas. Debemos poder obtener habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, o de comunicación que nos ayuden a llevarnos cada vez mejor con nuestros colaboradores en el trabajo, con nuestros socios, con nuestros amigos y con nuestra familia, por supuesto. Y en el espíritu, en otro video, en el video pasado del despertar de la conciencia, ya les hablé de que el espíritu es lo que surge como la unión del trabajo con nuestras cuatro inteligencias. Y en el espíritu, para el despertar de la conciencia, también hay que hacer trabajo con nosotros mismos. Pero, ¿cómo hacemos este trabajo? Bueno, vamos a comenzar con el trabajo con el cuerpo. En el trabajo con el cuerpo, sobre todo ahorita que estamos pasando por esta etapa de cuarentena, por ejemplo, en el trabajo con el cuerpo, yo puedo hacer rutinas de ejercicios que abarquen el calentar, estirar, fortalecer, hacer elasticidad y luego dedicarme al desarrollo de habilidades. En el caso de nosotros, aquí en este canal, que nos gustan las artes marciales y que tenemos como común denominador, que nos gustan los movimientos de artes marciales, las armas, las técnicas. Bueno, pues eso puede ser parte de nuestra rutina de trabajo, del ejercicio. Yo te comparto que durante años yo me fui armando diferentes tipos de rutinas con este, con esta estructura que te estoy mostrando ahorita. Me acondicionaba un espacio en mi casa donde vivía y me ponía yo, ponía yo espejos, ponía unas colchonetas, compraba equipo y lo que hacía era que hacía esto, calentar, estirar y me agarraba un tema para desarrollar habilidades. A veces era con las armas, me agarraba una sola arma a veces en una sesión y trataba de estar practicando todas las habilidades que sabía con esa arma. A veces era un repaso de todas las armas, juntaba todas mis armas en una mesa y me ponía a practicar los ángulos de corte, los ángulos de golpeo con cada una de ellas. Trataba de recordar las técnicas que veía en el dojo de combate y las recreaba en mi mente y me armaba mis propias catas recreándolas con las técnicas y trabajaba con mi mente y con mi cuerpo al mismo tiempo mientras iba memorizando estos movimientos. En los descansos entre técnica y técnica, vamos a decir que hacía una ronda de chacos, practicaba movimientos con una mano, con la otra, practicaba los ángulos de golpeo, me tomaba un descanso y ese descansito era de hacer abdominales y lo iba alternando, a veces abdominales, lagartijas y sentadillas para trabajar con todas las áreas de mi cuerpo. Si tú sabes un poco más de cómo trabajar de manera muy específica áreas de tu cuerpo, lo puedes incluir en tu rutina de ejercicio. Pero este sería mi primer consejo que en el trabajar contigo mismo, aparte es tiempo no sólo para hacer ejercicio, no sólo para ir a correr, no sólo para fortalecer, sino para combinar todo esto. Y esto lo que va a hacer con el tiempo es que te va a dar un cuerpo fuerte y aparte vas a estar desarrollando las partes más altas de tu motricidad. El arte marcial se presta mucho a eso. Cuando tú estás trabajando con un arma, estás trabajando con una parte alta de tu motricidad. Y si tú tienes rutinas de entrenamiento donde incluyes todo esto, pues claro, cuando acabe la cuarentena y regreses al dojo, no sólo tu condición física está intacta, sino que tu habilidad motriz está creciendo y todavía más, ¿me explico? Entonces, eso sería mi primer consejo con el trabajar con uno mismo, que trabajes con tu cuerpo más o menos de esta forma, con rutinas. Entonces, vámonos con el instinto. El instinto ya lo vimos en el video del dragón del instinto. El instinto básicamente se trabaja, primero que nada, refinando los cinco sentidos. Aprende a refinarlos, aprende a refinar. Por ejemplo, aquí en la diapositiva estamos viendo esta imagen de este niño que te propone para los cinco sentidos, ¿no? Este está acariciando a su gato, o sea, para ejercitar el tacto, ¿no? Está mirando una catarina ahí con una lupa para ejercitar la vista. Está comiéndose un helado para ejercitar el gusto. Está abriendo una flor para ejercitar el olfato. Puedes escuchar música y cerrar tus ojos e imaginarte los instrumentos tocando y separar tu mente mientras lo haces para que agrandes tu memoria auditiva. Puedes trabajar con expandir tu memoria olfativa y ponerte a leer cosas y tratar de recordarlas. Puedes hacer... ¿Yo sabes qué hago luego cuando estoy viendo películas? O cuando estoy visualizando algo en mi mente que me estoy acordando de una escena de una película. Soy capaz de imaginarme incluso los sonidos, el ambiente, los olores. Y todo eso te ayuda a estar refinando tus sentidos. Esa es una con la que podemos trabajar. Otra cosa con la que podemos trabajar es con el control de los impulsos animales que tenemos en nosotros, como la agresividad, como hablábamos cuando vimos justamente el video del instinto. Hablábamos de que hay mucha gente en esta sociedad que son adictos al sexo. Pasan mucho tiempo viendo pornografía en internet o pasan... hacen muchas cosas que los llevan a problemas en su vida por tener relaciones disfuncionales con personas porque son adictos al sexo. Entonces puedes ponerte ejercicios para aprender a dominar a esta parte de ti. Más adelante, en algún otro video, ya hablaremos específicamente de ejercicios. A mí más bien me encantaría como ir dedicando un video a cada ejercicio para profundizar en lo que puedes hacer con cada ejercicio. Hoy no voy a adentrar en los ejercicios porque de lo que se trata el video del día de hoy es de que más bien aprendas a tener un método para agarrar ejercicios que tú ya tienes o que yo ya tengo en videos que ya están incrustados en otros en otros temas de los que ya hablé o ejercicios que tú ya tienes para que tú los incrustes en este método. Ok, entonces vamos con otra cosa del instinto con lo que puedes trabajar es con el control del dolor. Hay escuelas espirituales como las escuelas de yoguis antiguas donde se trataba de hacer cosas que te producen incomodidad o dolor físico y cuando sientes ese dolor físico agarras esa energía y esa energía la puedes absorber para construir un estado de conciencia más elevado y se hace en el yoga con las posturas que estamos haciendo. El dolor siempre te crea una conexión con el instinto animal y esa energía se suma a tu trabajo cuando tú estás haciendo trabajo espiritual, por ejemplo, aunque ahorita estamos hablando del instinto animal. Control del dolor, claro, todo con balance, ¿no? No se trata de que me vuelva yo masoquista o me vuelva yo adicto al dolor, sino de que de repente haga cosas incómodas, de que de repente me ponga en una posición incómoda o que de repente el entrenamiento nos da eso, ¿no? Esta semana justamente hoy en la tarde va a subir un video sobre posturas y las posturas al final son dolor porque se trata de quedarte en una postura y sostenerla durante un rato para que se te hagan fuertes las piernas y que con el tiempo vayas aumentando el tiempo en el que mantienes estas posturas y ese dolor va haciendo que cada vez te hagas más fuerte. Entonces ese es otro ejercicio. Otro puede ser aprender a estar alerta. Si todavía no ves mi curso de defensa personal online, te ponemos, te pongo la descripción de ese curso en, te pongo la liga de ese curso en la descripción de este video para que vayas y lo veas. Por ahí hablo mucho de que hay que aprender a estar alerta, de que una de las razones por las que nos asaltan es porque no sabemos estar atentos, no sabemos estar aquí presentes, no sabemos tener una periferia de 360 grados, etcétera. Y en fin, hay muchos ejercicios más. Por ahí está el video de Kansei, que hablo yo de cómo aprender a agudizar los sentidos. Y cuando haces eso, haz de cuenta que tienes instalado, ya lo hemos hablado en otros videos, haz de cuenta que tienes instalado un guardaespaldas, un tigre, un animal instintivo que te protege. Y en este mundo que es tan peligroso, donde hay tanta delincuencia, vale mucho la pena aprender a hacer eso. Pero eso se ejercita por separado. Se ejercita por separado el aprender a estar alerta. Pues creo que es básicamente lo que tenemos para los consejos que te puedo dar como ejercicios para trabajar con el instinto. Vámonos con otro dragón. Vamos con la mente, por ejemplo. Al evolucionar, al trabajar conmigo mismo, puedo estar trabajando con poner atención. Parece mentira, pero la gente no pone atención. En el video anterior a este que subí yo, donde les decía que les iba a subir este video y les decía que me esperaron un poquito más con la academia virtual. Les decía yo, por ejemplo, que en Facebook luego subo, hemos subido escenas de películas y ponemos una barra arriba y una barra abajo durante todo el video donde dice el nombre de la película y algún título. Luego en la descripción del video siempre ponemos el nombre de la película con el país y el año. Bueno, ¿y qué crees? Constantemente viene gente a preguntar, oye, ¿y cómo se llamó la película? O sea, lo tienes en la pantalla. Estás viendo la escena y todavía no te das cuenta de las letras de que dicen cómo se llama la película y vas y preguntas. No te tomaste el tiempo para ir y checar la descripción del video. Sí es un regaño, pero es porque no ponemos atención. ¿Cómo podemos crecer en la vida si no estamos poniendo atención? En algún otro video podría también este ejemplo, ¿no? De que luego hablo con amigos que les digo, oye, ¿te acuerdas de tal película? No sé qué. ¿Te acuerdas de esta escena? No, no me di cuenta. Porque claro, estás viendo la película y tu mente está divagando, estás perdido. Para poder ejecutar proyectos grandes, vamos a decir que el sueño de tu vida es formar una empresa. Tienes que ser alguien que pone mucha atención a los detalles, mucha atención a las cosas, o vas a fracasar porque el éxito se basa en un montón de pequeños detalles que se te pueden pasar desapercibidos si no eres alguien que pone atención. Aprender a crear ejercicios para aprender a poner atención es algo bien importante para trabajar con nosotros mismos. Luego está el enfoque. El enfoque, de hecho, pues está aquí la lupita en la imagen. Es el ícono de una lupa porque es tal cual. Es como lo he comentado también en otros videos. Es como juntar los rayos del sol a través de una lupa para crear un incendio. Tu mente, si tú te enfocas, puedes lograr lo que tú quieras. A mí luego viene gente a pedirme un consejo para poner una empresa, para algún emprendimiento que quieren hacer. Me dicen, ¿tú cómo ves, Sensei? Y yo lo que veo es que les falta enfoque. Si no tienes enfoque, no vas a lograr nada. Normalmente es gente que me dicen, sí, es que estoy haciendo esto y esto y esto, pero nada más están divagando. Están brincando al azar de una actividad a otra y al final no concretan nada. Su proyecto jamás arranca o medio arranca y luego fracasan inmediatamente. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienes enfoque. No sabes enfocar tu mente en un solo tema y tener lo que yo llamo líneas largas de pensamiento. Necesitas poder agarrarte. Por ejemplo, yo cuando voy a empezar un proyecto, me agarro un cuaderno y desarrollo como si estuviera yo haciendo un Canva. Supongo que conocen el modelo Canva o Canvas, creo que se llama. El modelo Canvas para negocios. Lo puedes encontrar en Google. Es un formato que te da un checklist de todo lo que tienes que verificar y tomar en cuenta si vas a empezar con una empresa. Y eso, por ejemplo, este formato lo que hace es que te enfoca. Te enfoca en todos los puntos que son importantes para conseguir algo. Eso deberíamos poder tenerlo en muchas otras áreas de nuestra vida, pero no nos gusta enfocarnos porque consume energía y atención. Bueno, pues ese es un ejercicio. Hay que tener ejercicios para tener enfoque. Memoria. ¿Cuántas veces no nos pasa? Igual voy a poner el ejemplo de la empresa. ¿Cuántas veces no nos pasa que se te olvidan las cosas? Se te olvidan las cosas de la compañía. Igual, si tú vas a formar un proyecto grande, quieres abrir tu canal de YouTube, a mí me ocurre. Tengo más de 200 videos en YouTube y a veces mientras estoy optimizando, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo el sitio web, tengo que tener a veces hasta 10, 12 y 15 cosas en la cabeza simultáneamente porque estoy editando, estoy comprimiendo imágenes, estoy trabajando con el sitio, tengo que estar recordando dónde están los videos donde puse cada cosa. Si tú tienes una mala memoria, no la vas a armar en un proyecto en grande. Así que hay que trabajar con la memoria. Hoy en día ya hay videos que hay muchos videos en YouTube y hay muchos libros que te enseñan métodos de aprendizaje acelerado a través de los cuales tú puedes tener una mejor memoria. Así que a trabajar con la memoria. Aprender a pensar con profundidad, ya hablé de eso en el libro del control de la mente. Aprender a pensar con profundidad o tomarnos el tiempo para pensar profundamente acerca de temas y de cosas es un ejercicio o debe de ser un ejercicio con lo que hay que trabajar para expandir nuestra conciencia. Estudiar y tomar notas. Puedes ver videos, puedes leer libros y no nada más leer el libro y ver el video, sino tomar notas. El conocimiento se queda mucho mejor arraigado en nosotros y se vuelve parte de nosotros si estamos acostumbrados a tomar notas, a estudiar. Hay que estudiar, amigos, hay que acostumbrarnos a estudiar toda la vida. Aunque tú acabes tu carrera, yo he visto muchas personas que acaban su carrera y al rato terminan trabajando en un taxi o terminan trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con su carrera y no porque no les haya gustado su carrera, sino porque ya no la armaron en su carrera porque se desactualizaron. Porque a veces para cuando tú acabas la carrera hay cosas que avanzan tan rápido como en la programación o en el ambiente de las computadoras que para cuando acabaste ya estás obsoleto, ya estás desactualizado. Tenemos que acostumbrarnos a estudiar toda la vida. Toda la vida hay que estar práctica y práctica y estudie y estudie y estudie si de verdad queremos estar en la vanguardia, si de verdad queremos estar hasta adelante en el logro de lo que hacemos. Entonces, esos son algunos consejos convertidos en ejercicios para el trabajar con uno mismo en el área de la mente. Vamos con otro centro. Las emociones. ¿Qué actividades podríamos hacer que tienen que ver con el desarrollo del centro emocional, del dragón emocional? Bueno, pues aquí están. Uno es aprende a experimentar todas las emociones. A veces nos confinamos solamente a un grupo de emociones, pero hay muchas emociones más que podemos sentir. Y si el abanico de emociones en mí está muy amplio, mi vida va a ser más gozosa y más plena. Por darte un ejemplo de un ejercicio, yo trato de ver películas que me hagan, ya se los he platicado, trato de ver películas que me hagan sentir emociones distintas, emociones a veces encontradas. Hace poco salió esta película de Madre, creo que se llama, con Javier Barden y con Jennifer Lawrence. Es una película bastante extraña, de mucho impacto visual. De repente se pone muy intensa, pero algo que me encantó de la película fue eso, que me hizo sentir muchos tipos de emociones porque todo era inesperado y distinto y de repente había un poco de alegría y de repente pasaba algo muy extraño y sentías miedo y había un poco de suspenso y terror y etcétera. Debemos andar buscando como yo vi esa película o veo ese tipo de películas para ejercitar el sentir emociones diferentes o combinaciones de emociones diferentes. Y luego el ejercitar estas emociones hace que yo sea mucho más sensible a las emociones de otros o cuando veo combinaciones de emociones en otras personas cuando estoy dando un coaching, por ejemplo. Y ese es un buen ejercicio, el tratar de estar buscando sentir emociones distintas. Luego está el experimentar escalas de emociones. Hay emociones que tienen una vibración baja, o sea, yo puedo estar un poco alegre o puedo estar brincando de júbilo, me explicó. Es como el mismo matiz de emoción, al final es alegría. Pero puedes estar desbordante gritando de alegría o puedes solo sentir un poco alegría. Y debemos poder hacer ejercicios para poder sentir sobre todo las escalas más altas de las vibraciones en las emociones. Y yo lo hago con música. Me gusta hacerme listas de reproducción. Me las pongo como si fueran un crescendo emocional. O sea, pongo la que menos me emociona abajo y en la de hasta arriba, vamos a decir que pongo cinco canciones. La número cinco es una que termina con bombos y platillos y que me ponen un estado emocional alto. Y a veces solo como ejercicio me siento, cierro los ojos, me pongo mi lista de reproducción. Y cuando viene la música, a mí me permito tener imágenes de júbilo, de éxito, de alegría, de triunfo, conquista, me permito sentirme empoderado. Y trato de vibrarlo lo más arriba que puedo. Aunque solo es un ejercicio que hago aislado, después descubro que en mi vida puedo de repente tener estos arranques de inspiración y fuerza bruta emocional para lograr lo que quiero. Porque primero entrené por separado el vibrar alto en mis emociones. Entonces, ese es otro ejercicio. Control emocional. Hace, en esta etapa que te conté, hace unos años, cuando me di mi retiro espiritual, para trabajar con mi neurosis, porque era yo muy impaciente y muy enojón, lo que hacía era que me metía al metro. Me metía al metro cuando estaba aglomerado de gente, que era una de las cosas que más me hacía perder el control emocional. Me enojaba y casi quería pegarle a las personas. Bueno, pues era como terapia de choque. Me obligaba a meterme a ciertas horas donde había mucha gente y a pesar de que hiciera calor y de que la gente te empujara y te jalara y ellos estuvieran de malas, yo me obligaba, me repetía en mi mente, nada puede robarme mi estado de conciencia. Nada puede robarme mi estado de conciencia. Y me costó mucho trabajo al principio, pero con el tiempo sí logré poder estar en medio del caos y estar yo en el ojo del huracán. Sí se puede. Si tú te entrenas para mantener tu enfoque, tu atención en una emoción elevada de gratitud, apreciación o alegría, a pesar de que estás en medio del caos, y qué mejor caos que el metro lleno a las siete de la mañana en la Ciudad de México. Imagínate, si tú puedes mantener tu estado de conciencia en medio de ese caos, no hay nada que pueda vencerte, no hay nada que pueda quitarte tu estado de conciencia. Solemos creer que los demás nos ponen en cierto estado de ánimo. Ah, el otro me hizo enojar. Eso es mentira. Yo me enojé porque tengo un programa en mi cabeza y tengo un condicionamiento en mi mente que me dice que cuando las personas hagan ciertas cosas, yo debo reaccionar con enojo. Pero el enojo a veces no sirve. Yo sé que a veces es sano expresar nuestro enojo de una manera equilibrada. No hay nada de malo de repente discutir con una persona como adultos, aunque subamos el tono de voz y hablemos fuerte. Eso es sano. Pero perder el control emocional por completo es porque nos falta trabajar con nosotros y se debe a esto, a que no lo ejercitamos. Pero si tú aprendes a tener esta actitud impávida en medio del caos, nada va a poder vencerte porque nada puede tumbarte de tu estado de conciencia. Hasta el arte de la guerra te lo dice. En un pasaje, Sun Tzu, en el arte de la guerra, te dice, te está describiendo al tipo de generales que puedes fácilmente derrotar. Y uno de los que te describe es los generales iracundos. Claro, porque vas y lo provocas, él se enoja y va a perder el control y va a venir como caballo desbocado sobre de ti y tú le vas a poner una trampa. Entonces es una debilidad no tener control emocional. Tenemos, seguimos, tenemos que tener ejercicios para tener sensibilidad emocional. ¿Cuántas veces no hemos oído? Se los dije en el video del control de las emociones. ¿Cuántas veces no hemos oído que los niños sienten que los papás no los quieren porque el papá no sabe tener esta sensibilidad emocional? ¿Cuántas veces no hemos oído de ay no, no lo abraces porque lo vas a hacer afeminado? No es cierto eso. Es al revés. Si mientras tú más abraces a papache si quieras y le des muestras de cariño a tu hijo, él va a crecer más sano porque va a crecer satisfecho por dentro de amor. Va a sentir que le dieron suficiente amor y a papacho, abrazos y caricias. Así que hay que tener la sensibilidad. Hay que tener la sensibilidad para escuchar, para tener comunicación con el otro, para guardar silencio cuando el otro está hablando. ¿Cuántas veces no hemos visto en una plática que las personas no están escuchando? Solo están esperando su turno para interrumpirte o para que él dé su punto de vista, pero no escuchó nada de lo que estabas diciendo o escuchó las palabras, pero no tuvo la sensibilidad emocional para saber qué estaba pasando de fondo. A mí me ocurre a menudo que dando coaching o platicando con alguien me doy cuenta que tiene un problema, pero que su problema no es el problema, de que su problema es otra emoción que está por detrás. Pero gracias a que he ejercitado en mí la sensibilidad emocional, puedo darme cuenta de cuál es la verdadera emoción que está detrás del problema emocional que me está expresando esta persona. Pero hay que crear ejercicios para tener sensibilidad emocional. Insisto, hoy no voy a ahondar en estos ejercicios. Tú ármate los tuyos propios, cásalos, búscalos en todos los videos que he hecho y hazte tu propia lista de ejercicios de cosas con las que tú puedes trabajar para cada centro. Yo ahorita nada más te estoy dando ideas generales, ¿vale? Tolerancia, respeto, es algo que tiene que ejercitarse. Nos hace mucha falta en este mundo. Esto que existe en internet de los troles, la gente que va y te agrede prepotentemente porque creen que solo ellos tienen la razón, es justamente una expresión de esto. Yo les he dicho muchas veces que yo pienso que es maravilloso que vivamos en un mundo donde existe la libertad de expresión. Bueno, aparentemente existe la libertad de expresión. Yo celebro que todos tengamos la libertad para expresarnos y decir lo que pensamos. Y si no estoy de acuerdo con alguien, bueno, se lo voy a expresar con respeto. Es algo que nos hace falta mucho en el mundo. Y tú lo puedes convertir en un ejercicio. Que si de repente en el día viene hacia ti una persona que te hace sentir incómodo porque no está haciendo algo correcto, en vez de brincar sobre de él, si ese es el impulso que sientes de brincar sobre de él y decirle que está mal y que es un tonto, el reprimir esa emoción y convertirla en una charla respetuosa. Veo que eso pasa mucho con los niños. Que a veces, como es un niño, ya los adultos lo tratan como si fuera un tonto. Pero tú puedes obligarte a decirle lo mismo sin que lo hagas sentir mal, sin que le hagas ver que es un tonto. Porque tú también fuiste niño y tú también cometiste errores. Y eso hay que hacer con todas las personas. Así que cada vez que venga una persona a ti que te haga sentir ganas, te haga sentir enojo y ganas como de decirle algo feo, muérdete la lengua y agárralo como si fuera un ejercicio y exprésale. O sea, sí, está bien que yo no esté de acuerdo contigo, ¿no? Está bien que otro no esté de acuerdo contigo, pero creo que es indispensable que aprendamos a expresarnos, aunque no estamos de acuerdo, a expresarlo con el mayor de los respetos. Es algo que hace falta mucho en el mundo. Las guerras empiezan por eso, porque la gente no sabe expresar el no estoy de acuerdo contigo y en vez de tratar de convencerte con argumentos, terminamos peleando, porque es una expresión del ego y de la falta de respeto, pero sobre todo de la falta de control emocional. Así que es algo que hay que trabajar junto con el no juzgar. Este mundo sería mejor si las personas juzgáramos menos. Juzgamos y juzgamos y juzgamos y juzgamos el cómo creemos que debe vivir la vida el otro y nos indignamos y condenamos a las personas por cómo viven. Pero esa es otra fuente de caos en el mundo, el que siempre estamos juzgando a los demás. Yo creo que sí, claro, hay gente que hace cosas negativas, pero una vez más, tenemos que encontrar un modo de convencer a las personas con argumentos, no nada más juzgar porque nosotros somos dueños de toda la verdad del mundo. No existe tal cosa. El mundo es muy grande, el universo es muy grande, hay muchos matices de grises entre blanco y negro y nadie puede tener toda la verdad. Así que yo nos invito a que como un ejercicio del control emocional aprendamos a no juzgar. Yo lo hago mucho en mi mente. Me doy cuenta que estoy muy programado para juzgar y cuando me doy cuenta que en mi mente empiezo a juzgar a una persona, inmediatamente sale mi sensei interior y me dice, oye Mario, no te metas en eso, ese no es asunto tuyo. No, pero es que esta persona está haciendo eso mal. Sí, si lo está haciendo mal, ve y díselo con respeto, pero es muy distinto que tú vayas y le digas, oye amigo, yo creo que esto no está bien, mira, por esto y por esto y por esto, a que tú estés juzgue y juzgue en tu cabeza porque te tiene un estado de conciencia negativo y es algo que tenemos que eliminar de nosotros si queremos trabajar con nosotros mismos, crecer, evolucionar y llevarnos bien con los demás. Control de las emociones. Vámonos con el trabajar con el espíritu. Bueno, puse nada más cuatro ejercicios, ¿no? Que es meditar. No hace falta adentrar en meditar y bueno, ya sabes que en el canal tenemos una lista de reproducción con un montón de meditaciones guiadas y tú te puedes meter a YouTube y encontrar muchas otras meditaciones más, pero sí yo creo que, perdón, sí creo que meditar debe de ser un ejercicio que hagamos para trabajar con nosotros mismos. Autoindagar. El otro día le decía yo a una persona que estaba coacheando, le digo, mira, es que el tema no tienes claro. Quería hablarme sobre de algo, pero le digo, creo que todavía no tienes claridad en de dónde viene tu problema. Yo te recomiendo que tengas un diario y que escribas en tu diario, te desahogues primero en tu diario. Y a veces cuando estás escribiendo tus emociones y estás escribiendo lo que ocurrió y te ves a ti mismo en tiempo pasado, eso te empieza a dar mucha claridad de cómo estás tú, de qué causó el problema, de qué programación traes, de qué hábitos negativos tienes que te tienen como te tienen. Pero ese tipo de cosas solo las descubres cuando autoindagas. Autoindagar es como, yo por supuesto que sí te recomiendo que tomes terapia. Todos deberíamos tomar terapia psicológica para estar limpiando nuestra mente y nuestras emociones y sentirnos en balance. Pero autoindagar es como hacerlo con asuntos menores. Al psicólogo voy y le cuento las cosas más chonchas que traigo, los problemas emocionales o psicológicos más grandes que traigo. Pero autoindagar es agarrarte otro tipo de temas. Puede ser que estoy dudando si voy a poner esa empresa o no. A lo mejor estoy dudando si me voy a asociar con esa persona o no. Y eso ya no es necesario que vaya yo y se lo cuente al psicólogo. Es algo que yo debo deducir por mí mismo, pero para poder ser sabio y no solamente saltar a la acción sin pensar, debo tener el hábito de autoindagar, sentarme a escribir y pensar y profundizar en esa idea para que, para que tenga yo claridad total. ¿Ok? Altruismo, ayuda desinteresada. He tenido alumnos que me dicen que tienen problemas en su vida porque se dan cuenta que son muy egoístas, que solamente ven para sí mismos. ¿Sabes? El tú decidir, como si fuera un ejercicio, que vas a ayudar a los demás o que vas a hacer una cosa al día que sea desinteresada, no sabes cuánto engrandece el espíritu. Yo desde que lo empecé a practicar hace años, que iba yo a un centro de meditación y allí hacía yo servicio desinteresado, te puedo decir que muchas de las cosas más importantes de mi vida que aprendí, las aprendí dando desinteresadamente, ayudando desinteresadamente a la gente. Los mejores amigos que he hecho, los he hecho sirviendo, dando ayuda desinteresada. Todo lo que yo llego a hacer en el área desinteresada, en internet, a través de videos, me ha traído bendiciones y un montón de gente. Yo creo en el karma. Yo creo que el karma es que todo lo que tú haces al final te regresa. Y si tú das mucho ayudando a las personas, créeme, la vida te lo regresa multiplicado finalmente. Las personas más felices son las que más dan de manera desinteresada. Si tú eres un cretino que solamente todo lo quieres cobrar y todo lo cobras bien caro y nunca quieres dar nada de tu parte, no quieres ayudar en casa, eres holgazán y responsable, como le pasa a muchos hijos malcriados, estás destinado a no ser feliz y estás destinado a atraer cosas feas a tu vida. Tenemos que entender que somos un todo. Por ejemplo, en una familia, todos deberían de hacer algo por el quehacer, por la limpieza de la casa, por las actividades de la casa. Si hay un miembro de la familia que no lo está haciendo, normalmente los demás miembros no están contentos con él porque los demás están trabajando y este no lo está haciendo. Así que hay mala vibra ahí en el ambiente y esa persona va a traer cosas negativas al final. Puede que lo corran de la casa o que esto se preste a discusiones y imagínate todo lo que estás atrayendo feo y negativo porque no quieres dar, porque eres egoísta, me explicó. El altruismo y la ayuda desinteresada debería de ser un hábito. Yo, en lo personal, diario, todos los días, trato de hacer algo desinteresado. Ayudar a alguien, explicarle algo a alguien, mandarle un audio, un video a alguien que necesita ayuda, preocuparme por un amigo que hace mucho tiempo que no veo, subir un video con un tema, tomarme el tiempo para editar un tema, para compartirlo con la gente de manera desinteresada, me explicó. Entonces, el practicar ser desinteresado es un ejercicio. Y, por último, puse aquí en lo espiritual el trabajar con la administración de la energía. Te recomiendo que veas el video de cómo acumular aquí las seis fugas porque te pongo la dirección, la dirección de la liga al video en la descripción de este video. Pero te recomiendo que trabajes con eso porque lo espiritual, al final, tiene mucho que ver con que yo sepa administrar mi ki, mi energía. Hay gente que no cree en el ki. Bueno, eres libre de creer en lo que tú quieras. Yo pienso que el ki es muy real. A lo mejor no es una energía Jedi para andar moviendo objetos, pero lo ves tú en lo espiritual. Que tú, si yo realmente administro mi energía y trato de tener pocas fugas de energía con mis actitudes durante el día, por eso te sugiero que veas ese video de las fugas de energía, de cómo acumular ki. Si yo realmente ahorro mi ki durante el día, en la noche me siento a meditar y muy fácilmente me subo de estado de conciencia. Si yo pierdo mi tiempo durante el día y no soy disciplinado y no hago nada de lo que quiera, aunque me la pase acostado viendo películas, al final del día no tengo energía. Porque la energía positiva de estar trabajando contigo mismo crea una bola de energía que se va incrementando y al último, al final del día, aunque hayas hecho mucho, tienes mucha energía. ¿No les ha pasado que de repente tienes etapas en tu vida en las que tienes mucho trabajo y muchas actividades y sin embargo es cuando más energizado andas para hacer cosas? A mí me pasa que hay días que me levanto temprano y hago 20 mil cosas y me acuesto tarde y todavía en la noche, antes de dormir, mi mente todavía está pensando en ideas creativas. No puedo dormir porque tengo todavía mucha energía. Mi cuerpo está cansado, pero yo estoy energizado. Y créeme que vivir de ese modo, trabajar de ese modo, crear de ese modo y hacer cosas en tu vida de ese modo es riquísimo cuando tienes una energía brutal para hacer cosas. Casi no te enfermas, tienes mucha energía para pensar, para crear, para hacer cosas nuevas, distintas, etcétera. Bueno, hasta aquí, hasta este punto, vimos cómo trabajar con uno mismo. Estamos viendo cómo trabajar con uno mismo y ya vimos, hicimos un repaso de los centros. Vimos cómo algunos ejercicios que puedes hacer con el cuerpo o cómo entrenar con tu cuerpo en casa. Vimos algunos ejercicios que se pueden hacer que tienen que ver con el instinto, el desarrollo del instinto. Vimos algunos ejercicios con los que tú puedes trabajar con tu mente y vimos algunos ejercicios para trabajar con las emociones. Finalmente, vimos algunos ejercicios para lo espiritual. Ahora, vamos a trabajar un poco con esto, mira. Vamos a hablar un poco del método de Benjamín Franklin. Yo me basé en el método de desarrollo personal que Benjamín Franklin desarrolló para sí mismo y lo metí durante este año de retiro espiritual y de ahí en fuera lo he estado haciendo durante años. Y mira, el método de Benjamín Franklin es así. En su autobiografía, Benjamín Franklin te comenta que él, cuando era joven, tenía muchos malos hábitos y que descubrió que muchos de los problemas que tenía en su vida era por estos malos hábitos que él tenía. Mira, escribió estos malos hábitos y descubrió él básicamente 13 malos hábitos que él cometía. Escribió el opuesto de estos 13 malos hábitos y los convirtió en 13 virtudes. Y se propuso que se hizo un formatito. Aquí te voy a mostrar uno, mira. Se hizo un formatito donde puso todos los días de la semana, como lo ves aquí en este, en la pantalla. Se puso todos los días de la semana y luego en otra columna puso sus 13 hábitos. Y lo que él hizo es que hizo un compromiso de que iba a enfocarse cada día en un hábito distinto. Empezaba el lunes con un hábito, el martes enfocándose en el hábito 2, el miércoles en el hábito 3 y así sucesivamente hasta llegar al hábito 13. Cuando terminaba su día de enfocarse en el hábito 13, volvía a regresar al siguiente día al hábito 1. Bueno, su meta era que su enfoque total durante ese día era cumplir con ese hábito o con esa virtud. Y decía que, bueno, si cumplía con alguna otra de las virtudes, él se ponía un puntito. Yo lo puse aquí con palomitas, pero él se ponía un puntito que significaba que había cumplido con esa tarea. Entonces te cuenta en su autobiografía que él, llegando a su vejez, esta tabla y el comprometerse a trabajar con llenar de puntitos su tabla, el aprender a enfocar su mente día tras día en desarrollar cada una de estas virtudes opuestas a los hábitos que lo hacían fracasar, fue el hacer esto, fue lo que al final lo convirtió en un hombre tan exitoso a lo largo de su vida. Échale un ojo a alguna de las biografías de Benjamín Franklin y vas a ver que fue un tipo destacado. Y yo pienso que alguien que trabaja consigo mismo debe convertirse en alguien destacado, pero te vuelves destacado en virtud del trabajo que haces contigo mismo. Pero para poder trabajar seriamente con nosotros mismos, necesitamos tener un método. Entonces yo me basé en este método y me hice esto. Me hice una tablita, escribí ejercicios, los puse en las columnas y me propuse empezar a hacer un ejercicio de estos todos los días. Así que no te digo que hagas mil ejercicios al día. Sí, con el tiempo esto se te va a volver como una especie de vicio positivo y vas a querer estar haciendo un montón de ejercicios al día, porque te vas a dar cuenta de que tu estado de conciencia se eleva, de que empiezas a ser más preciso, certero, efectivo y exitoso en todo lo que haces. Tu vida empieza a traerte cada vez más cosas positivas, personas más bonitas, etcétera. Tu vida empieza a ser más plena porque tú estás floreciendo y estás esculpiéndote, estás trabajando contigo mismo. Entonces a mí este método me ha estado funcionando, te lo comparto. Yo aquí como un ejemplo puse como los ejercicios de los que hablamos hoy, por ejemplo, en el primer hábito puse el ejercicio, ¿no? Luego puse refinar los sentidos, después puse el control del dolor, la atención, enfoque, memoria, estudiar, control emocional, nuevas emociones, no juzgar, meditar, altruismo y no fugar aquí. Bueno, con lo que hablamos hoy, tú ya te puedes armar. Aquí solo puse algunos de los que hablamos hoy, pero con lo que hablamos hoy, tú ya te puedes formar una listita de estos ejercicios. Ahorita que estamos en cuarentena, hazlo, hazte tu formatito. Yo me hice formatitos donde ponía ahí todos mis ejercicios y créeme, eran dos hojas porque tenía yo alrededor de hasta cuarenta y tantos, casi cincuenta ejercicios ya llegué a acumular. Y bueno, te puse aquí en esta parte algo, una variante que yo descubrí haciendo esto como ejercicio, siguiendo esta tabla de ejercicios. Y fue que tenía yo tareas o ejercicios que eran diarios, semanales, mensuales y algunos que eran solo ocasionales. Pero el tenerlos en una lista, de hecho, me doblaba mi hojita y me la guardaba en la bolsa del saco o en la del pantalón. Y si estaba en la fila del banco, decía qué ejercicio tengo para hacer en la fila del banco y sacaba mi hojita, decía este. Y me ponía a hacer un ejercicio sin que nadie se diera cuenta. Venía en el transporte público y sacaba mi hojita, decía qué ejercicio puedo hacer para no perder el tiempo aquí en el metro y me ponía a hacer ese ejercicio. A mí me pasa a menudo que yo vengo en el metro y yo vengo con mis ojos cerrados y vengo haciendo ejercicios. Me gusta estar en el celular, pero mira, cuando estás en el celular solo estás perdiendo el tiempo. No estás haciendo ningún ejercicio. Estás en piloto automático, en el momento de recreación y de entretenimiento, pero no estás ejercitando absolutamente nada. Está muy bien que tú tengas tiempo para el sano esparcimiento. El sano esparcimiento es sano. Pero seamos honestos, cuánto tiempo realmente estar en el celular es sano esparcimiento y cuánto tiempo es nada más ocio porque no tengo nada que hacer. Si no tienes nada que hacer es que no estás trabajando contigo mismo. Si tú estás trabajando contigo mismo y tienes una hoja de estas y tienes un montón de ejercicios, esto te da una sensación de no hay tiempo que perder. Hay que seguir entrenando, hay que seguir practicando, hay que seguirnos ejercitando. Esa es la actitud que tiene un artista marcial que trata de ser integral, me explicó. Siempre están trabajando con ellos mismos. Mira un monje Shaolin, observa la rutina de trabajo que tienen los monjes. Es algo como esto, tienen un cronograma de trabajo donde todo el día están meditando y haciendo, entrenando y haciendo un montón de actividades que tienen que ver con evolucionar en ellos mismos espiritualmente y con estar trabajando con ustedes mismos. Entonces, bueno, pues te paso al costo este formatito. Te paso al costo este método. Tú llénalo con todos los ejercicios que a ti se te ocurran. Te repito, más adelante voy a sacar poco a poquito videitos donde de repente les hable de más ejercicios, pero ya tengo muchos metidos en medio de los videos. Puede ser que uno de tus ejercicios sea meterte a ver mis videos, tomar notas de ellos y recoger de allí aquellas cosas que se vayan a convertir en ejercicios y los metas en tu formato. Te desafío a que lo hagas, te reto a que lo practiques y a que después me cuentes cómo te está yendo en tu vida al tener un enfoque en el estar trabajando con ejercicios que te van a llevar a expandir tu estado de conciencia. Ahora, creo que con esto terminamos el tema. Ya nada más te quiero dar unos cuantos consejos finales y son estos. Comprometete. Es común que la gente de repente diga, no, ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio, voy el lunes al gimnasio y el lunes no vas. Y luego ya no vuelves a hablar del tema y así lo dejas. Si vas a hacer algo realmente, es como dice el dicho este de Yoda, que subimos esa frase por ahí a nuestra sección de frases en la página de Facebook, que dice hazlo o no lo hagas, no existe el intento. El intento es mediocridad, el intento, si no lo vas a hacer mejor no digas nada, no digas que vas a ir al gimnasio el lunes, solo cállate la boca y párate el lunes y vas al gimnasio, me explicó. Pero si vas a hacer algo, comprometete, ten palabra contigo mismo. Si dices que vas a entrenar hoy, hazlo. Si se te atraviesa un obstáculo y por algo no pudiste hoy, mañana vuelve a tomarlo y lo haces. Acuérdate que el triunfo, el gozo, la expansión, los estados de conciencia más elevados son para la gente que tiene palabra, que se comprometen, que tienen autodisciplina. Así que comprometete, sería uno de mis consejos finales. Establecete objetivos, es otro de ellos. No es nada más voy a trabajar al azar y de vez en cuando, sino ponte objetivos. Voy a decir para tal, si me voy a poner ejercicio porque quiero bajar de peso, pues voy a hacerme un programa de trabajo para decir dentro, voy a bajar de peso dentro de seis meses, ¿no? Y dentro de seis meses tratas de alcanzar tu meta. El éxito no es nada más hacer cosas positivas que nos ayuden a superarnos, sino el tener la convicción, más bien tener el compromiso de que voy a llegar ahí. Si te metes a entrenar artes marciales, pues no lo agarres de hobby, voy a llegar a cinta negra y te propones hacerlo y te propones alcanzar ese objetivo. Las personas que se establecen objetivos tienen mucho más éxito que aquellas que no se establecen objetivos. Establecete objetivos. Mantente inspirado. ¿Cuántas veces no dejamos a la mitad del camino? Voy a volver a poner el ejemplo del ejercicio. ¿Cuántas veces no dejamos tirados a la mitad nuestros objetivos porque perdemos la motivación? Bueno, amigos, la motivación la puedes mantener muy fácilmente leyendo, estudiando, escribiendo y hablando del tema que te apasiona. Se lo digo a la gente que luego se quedan a la mitad en el camino de las artes marciales. Hay gente que luego me dice, oye, es que me está costando mucho trabajo porque hay días que trabajo hasta muy tarde y luego no me quiero levantar en la mañana temprano para ir a entrenar. Y lo que yo le digo es, mira, la chamba no va a bajar, el esfuerzo no se va a hacer menos. De hecho, hace poco gradué a dos alumnos de cintas negras. Uno de ellos se llama Andrés, ahorita se fue a vivir a Holanda. Si ves este video, Andrés, te mando un saludo. Bueno, Andrés es alguien que estudió en una de las universidades más exigentes de México, que casi no dormía. Él dormía pocas horas y a pesar de dormir pocas horas y de tener un montón de actividades, él se comprometió y llegó a su cinta negra. Y hay gente que estudian en una escuela menos exigente y que tienen menos horario, menos horas de tareas y menos actividades. Y no llegará a cinta negra y me ponen de pretexto que, ay, no, es que la escuela, ahí tengo mucho trabajo. Yo pienso que si tú de verdad estás inspirado, nada te va a detener. Vas a dormir poco, vas a hacer lo que sea necesario, pero tú vas a llegar a donde quieres. Pero la motivación, la inspiración tiene que entrenarse. Se aparta también un tiempo para ver videos motivadores, películas que te inspiren, para escribir. A mí me gusta mucho escribir decretos. Y en esos decretos afirmo que yo me siento inspirado, pleno, dichoso, feliz en nuestra conciencia alto. Y así me sucede y me mantengo en ese estado. Aprende a superar los obstáculos. Aprende a ingeniártelas. Otra de las razones por las que las personas no conquistan sus objetivos es porque van bien entusiasmados a hacer algo y les aparece un obstáculo y luego, luego, lo botan para las primeras de cambio. Una vez más, te lo repito, el mundo del triunfo, el éxito, la evolución y los estados de conciencia más altos en la espiritualidad solo son para aquellos que se comprometen, tienen objetivos, se mantienen inspirados y que saben pasar por encima de los obstáculos. Solo aquel que vence los obstáculos llega a la meta de lo que quiera. Así que acostúmbrate a ingeniártelas para resolver los obstáculos. Lleva una agenda. Se los dije en el video anterior de los consejos para no tener ocio durante la cuarentena. O mínimo, tener una lista de compromisos de aquellas cosas que quieres hacer. Una agenda sería ideal porque la agenda ya te ayuda a administrar tu tiempo. Ahorita vimos el formato y vimos que hay un montón de ejercicios. Si tú te agarras el formato y empiezas a tratar de practicar estos ejercicios, te vas a sentir de repente un poco abrumado entre los ejercicios y las otras actividades que tienes en tu vida. ¿Cómo le puedes hacer para que no te sientas perdido y abrumado con una agenda? Si tú administras tu tiempo en balance, el balance también es un resultado de que administras tus actividades. Te recomiendo mucho que leas el libro Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas del Dr. Stephen Covey. En ese libro él te propone un método de administración del tiempo basado en principios y te dice que la mayoría de las personas viven o centrados en la pareja o centrados en el trabajo, centrados en la familia, centrados en una sola cosa o centrados en dos, tres cosas, pero tienes un desbalance en tus otras áreas y en tus otros valores en la vida. Y él te explica que la única forma de tener un verdadero balance es que le dediques un tiempo de calidad a todas las cosas que tú crees que son importantes. He escuchado muy a menudo que hay gente que me dicen es que yo trabajo tanto que luego ya no tengo tiempo para mis hijos y creo que es una paradoja triste. Trabajas para darle lo mejor a tus hijos, pero a veces lo mejor para tus hijos eres tú, no nada más el dinero y sus necesidades físicas. Pero si tú en pro de trabajar un montón no tienes tiempo para tus hijos, entonces no les estás dando todo. Darle todo a tus hijos es darte tú también en calidad para ellos y tú también tener el tiempo para ellos. Entiendo perfectamente que esta era moderna está llena de trabajos esclavizantes donde no te dejan tiempo para nada, pero un artista marcial integral que trabaja consigo mismo termina por ingeniárselas. Ya sea para encontrar el empleo que sí le deja el tiempo o para hacer negocios por su cuenta para él tener el dinero y tener el tiempo para su familia. Así que eso solo viene a ti si tú haces todo esto, te comprometes, tienes objetivos, estás inspirado, pasando los obstáculos y si sabes administrar tu tiempo del modo correcto. Te recomiendo que le haces el libro. Espero más adelante hacer un video donde te hable de ese método de administración del tiempo basado en principios y valores porque es genial para alcanzar trabajo con uno mismo. Y sobre todo en las personas que nos gusta hacer trabajo espiritual. El trabajo espiritual debe también ser bien dirigido y debes también llevar una agenda de las cosas que vas a hacer y de los compromisos que vas a hacer con tus actividades. Así que llevar una agenda. Te recomiendo que busques una persona o un grupo de personas con quienes trabajar. Si tú decides que vas a empezar a trabajar contigo mismo y estás tú solo, te vas a pagar. Vas a perder la inspiración. Pero si te comprometes con un amigo, a veces el simple hecho de empeñar tu palabra con un amigo ya hace que no sueltes la disciplina. Si tú dices que vas a trabajar con algo, es por esto que funcionan mucho los neuróticos anónimos y los alcohólicos anónimos. Porque personas que tienen intenciones comunes y metas comunes, que en este caso es dejar el alcohol o dejar de ser neurótico. Cuando las personas se juntan, empiezan a sentir el apoyo de los demás. Empiezas a sentirte reflejado en el otro y empiezas a sentirte comprometido porque dices, híjole, es hoy la reunión y yo quedé de compartir, así que no puedo faltar. Y a veces el día que no estás motivado o que no tienes ganas porque no te levantaste con ganas, te obligas a hacerlo. Por ejemplo, sí está muy padre, por ejemplo, en esto de las artes marciales, sí está maravilloso ser autodidacta. Pero yo siempre te voy a recomendar que busques un grupo, que busques a alguien con quien entrenar. No es el mismo compromiso que yo me levante solito diario para yo hacer ejercicio a que me comprometa con un equipo, me comprometa con el sensei, me comprometa con el dojo para ir a tomar clases. Entonces pague mi mensualidad y al pagar digo, ajíjole, ahora sí voy porque tengo que sacarle jugo a lo que ya pagué, me explicó. Te recomiendo mucho que busques grupos. Bueno, ahorita que estamos en cuarentena va a ser un poco complicado hacer eso porque se supone que no convivamos tanto ni tan de cerca con las personas. Pero este video también es para más adelante. Va a terminar la cuarentena y estos consejos te van a servir para que tú sigas adelante con los proyectos que te estás proponiendo en tu vida. Por último, verifica tu progreso. Para tener éxito en algo no nada más debo hacer todo esto, sino que constantemente yo lo hago una vez al mes, agarro mi agenda, hago mi agenda del siguiente mes. Yo siempre estoy tratando de planear lo que voy a hacer los próximos tres meses. Me pongo metas a cinco años, un año y seis meses y eso es lo que estoy mirando en el horizonte. ¿Dónde quiero estar los próximos seis meses? Y las actividades de mi agenda deben reflejar lo que yo estoy proyectando en el tiempo que quiero conseguir. Pero ¿cómo sé que realmente estoy llegando donde quiero? Otra vez hago referencia al libro de Stephen Covey de Los Siete Hábitos. Te dice en el libro que si yo fui... Te pone el ejemplo de un avión. Haz de cuenta que despega un avión que va hacia cierta ciudad. Pero si el avión se empieza a desviar un centímetro cada kilómetro, para cuando llegues a tu destino, llegas a otro país o a otro continente completamente. Porque en lo largo de la distancia, un centímetro significó mil centímetros, un millón de centímetros de aquí al destino. ¿Sí me explicó? Y algo muy parecido nos pasa con las cosas que queremos lograr en la vida. Yo digo, ay, me fascina el arte marcial y quiero ser como Jet Li, patear con Moel y ser un grandioso artista marcial y llegar a cinta negra. Pues sí, pero a la mitad del camino, si no tienes, no te comprometes, no estableces objetivos y no los administras en una agenda y no verificas si realmente estás logrando las submetas o los objetivos a corto plazo que te estableces para llegar ahí. Si no lo verificas, termina pasándote como lo del avión. Terminas desviándote y acabando en otra cosa que no querías porque no tenías un método. Bien, con esto terminamos el día de hoy. Espero que este método te sea útil para tomarte en serio el trabajar contigo mismo. Y una vez más, te digo, me encantaría que vinieras y me compartieras cómo te está yendo con todo esto al comprometerte y seguir tu método. O si tú tienes tu propio método, que me compartas cuál es el que tú utilizas, ¿vale? Entonces, esto fue hoy Tomando Café con el Sensei. Hoy hablamos de la importancia de trabajar con nosotros mismos y yo les propuse un método para que trabajen con ustedes y con los cuatro dragones para que aprendamos a tener balance en nuestras vidas. Creo que ya no resta nada más, solo que si eres nuevo, pues que te suscribas al canal, actives la campanita, nos acompañes en redes. Si quieres contactar conmigo en la descripción de todos los videos que tengo en YouTube, está mi correo electrónico y puedes buscarme también en Facebook a través del Messenger. O escribirme a mi correo electrónico que ahí está anotado. Bien, amigos, fue todo por el día de hoy. Déjenme sus preguntas y comentarios en la sección de abajo del video y nos estamos viendo en el próximo video. Me da mucho gusto saludarlos. Les deseo que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!